Buenas, ¿cómo va? Hola Nico, querido, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos? Bien, bien. Qué placer poder entrevistarte esta vez. La verdad que sí, hace mucho que no te veo. Hace mucho, hace mucho. Te contaba la gente que entrevistaba a un colega quizás, porque yo te trato de igual a igual por el tema del periodismo, después empezaste a transitar un poco en el tema de la política y por eso estamos hoy hablando un poco, pero me parece que vamos a hacer una charla más de café que una entrevista. Y nosotros creo que nos podemos tomar quizás esa posibilidad, obviamente que está bueno hablar igual siempre, pero tenemos el plus de conocernos hace mucho, de haber compartido también la carrera y por supuesto tener una relación que va más allá de lo que cada uno hizo, transitó, vivió, y eso es lo lindo, el cariño de siempre y sobre todo el respeto y la valoración del buen tipo que sos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo venís pasando? Porque hoy en día más que cómo estás es cómo venís pasando la cuarentena, ¿no? Es un clásico. Sí, sobre todo en este día a día, porque si bien entendimos en aquel momento, ese 19, 20 de marzo, donde no sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar, que lo más importante es la salud y lo vamos a seguir sosteniendo, creo que nos tomó por sorpresa como sociedad, más allá que en el resto del mundo lo veníamos viendo, de cómo reaccionaba o cómo actuaba este virus, donde nos fuimos llenando también de información, entendimos que, bueno, los primeros 15 días, al menos para nuestro país, fueron cruciales, después las distintas fases que se fueron dando semana a semana en las distintas provincias, nosotros tenemos acá la posibilidad de nuestra ciudad de estar viviendo una fase entre 4 y 5, en donde, bueno, las noticias que conocemos de la semana pasada hacen que nos tengamos que cuidar un poco más, o no relajarnos en realidad, porque cuidamos un montón, nosotros, al menos en esta situación y con el trabajo, al tener un parlamento digital que en su momento lo comenzó Daniela León, que después lo terminó de ratificar Ale Rosselló, y hoy con María Eugenia Esmucca en la cabeza, somos el único consejo que trabaja virtualmente todos los temas de la ciudad de Rosario, así que nos pusimos a disposición para poder ocuparnos de todos los temas, sin dejar de lado, para nosotros que es muy, pero muy importante, el día a día en la economía, con negocios que aún no pudieron siquiera levantarse las ancianas, conteniendo a los transportistas que por cerrar las escuelas no lo están podiendo hacer, lo mismo sucede con los jardines de infantes que son particulares, o sin ir más lejos, lo que sucede con aquellas personas que explotan los parques donde se llenan de chicos y las calesitas no se pueden utilizar, así que tratamos de tomarlo, obviamente como mamá, como mujer, como hija, con todos los recaudos necesarios, haciéndoles entender tanto a Ciro y a Mora que las reuniones no se podían llevar adelante, que a la escuela no se podía ir, que al club tampoco, y fue duro, tuvimos estadios en estos ciento y pico de días que creo que como a todos y a la mayoría nos cuesta acostumbrarnos quizás a entender que vamos a vivir distintos, lo que muestra por ahí esta pandemia es que tanto la desinversión como la desigualdad y por ende muchas situaciones que se están viendo que no se resolvieron en los últimos 20 años, hoy muestran una realidad que si bien parecería como que tratamos de tirar la pelota para adelante, tenemos el número más grande o más por ahí llamativo en cuarentena sobre inseguridad en cuanto a homicidios y violencia, lo mismo sucede con los barrios, nosotros lo seguimos transitando, nosotros tratamos de hacer las visitas de la misma manera con todos los recaudos y el abandono existe porque por supuesto se está laburando a media máquina desde el municipio, así que poniéndole todo lo que está a nuestro alcance, conteniendo la familia, conteniéndonos, pero también haciendo un laburo enorme desde nuestro interbloque como para tratar de llegar a todos los sectores aunque se nos escapan muchas veces situaciones que no dependen de nosotros. Sí, coincido que lo económico está muy complicado, a nivel nacional, excede lo que es la ciudad de Rosario, vos caminás por el centro y ves lugares de años, incluso yo los veía cuando era muy muy chico de pasar y que ese lugar ya existía, hoy los ve cerrados con el local de Desalquila, está muy complicada la situación, está complicada justamente para los chicos que tienen los transportes, para los jardines infantes, incluso para los salones de fiesta, para los fotógrafos que elaboran los salones de fiesta, para los DJ, para la gente que hace eventos, para todo ese tipo de gente también se les complicó. Falta una medida económica que quizás vaya de la mano con todo el cuidado, ¿no?, que es muy difícil de conseguir. Sí, más allá de las medidas económicas también, la realidad de cada uno de estos sectores que vos bien estás puntualizando. Hoy nos encontramos también a la ciudad de Rosario, donde por segunda vez, digamos, si tenemos que juntar los días de paro del transporte de pasajeros, son más de 40 que tiene la ciudad de Rosario, y digamos, este es un problema de fondo que lo venimos arrastrando también como ciudad hace varias décadas, y esta situación que nosotros donde siempre decimos la salud es lo principal, hablamos del triángulo, ¿no?, la salud, lo que tiene que ver con la economía, que es un factor fundamental, pero también cuando hablamos de república, los intereses que necesitamos en este momento poner claro sobre oscuro, también nosotros como comunicadores para no permitir el avasallamiento, o que se puedan decir algunas cosas sí y otras no, creo que estamos en un momento en donde realmente nos tenemos que replantear el por qué y el para qué, por qué estamos donde estamos y cómo vamos a llegar adelante estas batallas. Sobre todo, creo que lo que no perdemos es, digamos, la esperanza de que aprendamos a convivir con este virus que tocó a nivel mundial absolutamente a todos los países, a todos los países, pero también cómo vamos a llevar adelante nuestro día después, ¿no? Esto lo hablo mucho también con mi vieja y donde ya me dice a sus 67 años que... duda un poco de que nos saque mejores, ¿no? Es como que por ahí se va a exacerbar lo peor y creo que la violencia que hoy se vive, la forma en que nos tratamos, también el tema de la comunicación, que es un hilo muy delgado, ¿no?, como estar de un lado o estar del otro, digo, esta división que se genera inclusive entre familiares por pensar distinto, bueno, ojalá tengamos la capacidad para poder tolerar lo que piensa el otro, unirnos en las coincidencias, porque eso es lo bueno también, ¿no?, de pensar distinto, de buscar algún punto en común para poder trabajar todas las aristas, todas las diferencias que podamos tener, y en ese sentido es donde nos paramos los que renovamos nuestro laburo todos los días, el por qué y el para qué. Sí, coincido, coincido que se necesita una unión, y no solamente desde el lado político, ¿no?, desde la sociedad en general también, me parece que hay que bajar un poco la guardia con el defender algún tipo de ideal y empezar a remar todos juntos para el mismo lado, porque es la única forma de poder salir adelante el post-pandemia. Sí, lo que tiene de bueno el hecho de tener tus propias ideas, de poder formarlas también, porque nosotros estamos, yo digo, parece como que estamos narcotizados de información, hay veces hay tanta información que te termina desinformando, y no hay nada peor para la desinformación que la incertidumbre de lo que va a pasar, y la verdad es que no tenemos certezas hacia dónde vamos, y después escuchás declaraciones por parte del presidente donde dice que no le interesa tener un plan económico, y todos más que nadie realmente necesitamos saber hacia dónde vamos a ir con nuestra economía. Hoy tenemos un dólar que del mercado blue, o ilegal, o como querramos llamarlo, porque tenés blue, tenés de todos los colores, un dólar que está a 130 mangos, y yo me acuerdo cuando el año pasado, a esta altura el dólar estaba a 40 pesos, después cuando se pierden, digamos, las elecciones, las primarias, ¿no?, que el dólar pica para 60 pesos, y ya parecía como que el club de helicóptero que había arrancado en febrero de 2016, que no me puedo olvidar porque yo estaba en el Congreso en ese momento como diputada nacional, ya quería que todo estallara, y la violencia por sobre todas las cosas, siempre tratamos como de ponerla a otra mejilla y decir, pero más allá que pensemos distintos, se puede pensar en soluciones, en ideas que sean superadoras, también haciéndonos cargo de muchísimas cuestiones, en donde nos dimos cuenta que el equipo, el mejor equipo de los 50 años, o sea, no lo tuvimos, y dejamos pasar una oportunidad quizás única e irrepetible para lo que era la democracia, pero también nos paramos en esto de como un partido no peronista pudimos terminar un mandato, donde los 35 años de la vuelta a la democracia no había sucedido, entonces, cuando hacemos este paralelismo de qué pasaría si estuviera Mauricio, cuando yo le digo, pero es como que yo le digo, qué pasaría si no tenemos un plan, y bueno, evidentemente el presidente quizás tira algunas decisiones para un lado en el cual no estamos todos de acuerdo, por eso es lo importante de tener tus propias ideas y de poder defenderlas y llevarlas adelante, y no pasa por estar de un lado o del otro, y es como vos decís también Nico, esto de tratar de buscar soluciones más allá de que tengamos diferencias que son abismales, para mí la discusión no pasa por un color de pañuelos, no pasa por un color de partidos políticos, no pasa porque discutamos de indiscutible de la mano del fanatismo, hay una realidad. Que todo se puede dialogar, Ana. Exacto. Vos podés tener tu idea y yo puedo tener la mía, pero podemos llegar a un consenso, un punto medio, consensual. Es como una convivencia de una pareja, es tal cual, más o menos así, plantearlo así. Todos de un lado tienen que ceder para que esto conviva. Hay que darle la posibilidad a la palabra negociar. Negociar en el buen sentido tiene que ver con esto, con a veces ceder desde un lugar o del otro y tratar de buscar un punto en común. Pasa que también, digamos, muchas palabras o muchas terminologías son apropiadas a veces para utilizarlo, quizás para la confusión, o como para generar más violencia y es ahí donde no tenemos que entrar. Así que, bueno, el camino no lo veo fácil, pero para todos los que creemos en que se puede y del lugar que tenemos hay que seguir trabajando no es imposible. Así que ahí estamos, todos los días con la cabeza puesta en el hacer. Te saco un poco de la política, te llevo para atrás, te llevo al año 98, 99, pionera, porque podemos decirlo así, pionera en el borde de campo. Te llevo a tu rol de periodista, una de las primeras mujeres laburando en el periodismo deportivo masivo, quizás, porque por ahí había muchas laburando en la parte de atrás, donde no se ve, donde no se escucha. ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo lo recordás hoy? Mirá, la verdad que fue una experiencia maravillosa y es también, digamos, lo que me abre la puerta como mujer a poder estar en un espacio que, como vos decís, era más de hombres. Cuando a mí me toca entrar en el lugar de Lina Moyni a Zappin, ella ya venía con una proyección muy buena y, de hecho, se fue a trabajar a Fox Sport, que también era un canal que estaba, digamos, conducido netamente por hombres y ella se mete directamente no solamente en el mundo del fútbol, sino también en el mundo de los automóviles, así, entre la cobertura de todos los que eran los rallies a nivel mundial, o sea, con un carrerón. Y yo venía haciendo casting para cablogar en ese momento. Me acuerdo que estaba de gerente de programación, estaba, bueno, Alejandro Grandinetti, que él conducía el noticiero, que también hacía los castings. Yo venía con un look, por supuesto, que es mucho más jovial. Estamos hablando de hace muchos años detrás, y el hecho de tener la propuesta de la mano de Sergio Lapretra para hacer el borde de campo en Central Córdoba y que después también se dio para Rosario Central, fue una apuesta, sobre todo, de, digamos, las señales de cable que venían a romper un poco con, digamos, cierta cápsula con los, por ahí, programas de televisión abierta. el primer canal en la Argentina que tuvo mujeres haciendo borde de campo fue Teice Sports. Y ahí nosotros, es como que, entiendo que el cable hogar en ese momento copió un poco esa idea y lo hicieron hacer borde de campo para Central Córdoba, ha sido una experiencia enorme en mis comienzos. ¿Cómo fue la propuesta para introducirte en el tema de política, ¿no? Porque si bien uno está atravesado siempre por la política y lo sabemos todos, ¿cómo te metiste en política? ¿Cómo vino esa propuesta? Vos lo dijiste, me metí, me metí. Yo venía haciendo Mañanita, hacía ya varios años, porque, bueno, el hecho de haber hecho borde de campo para cablegar en su momento, después pasar también por distintos programas de cable, poder hacer medio diario en Cablevisión, me acuerdo que en ese momento el productor era Julio Perafán, que tenía varios productos, laburé con Pato Mucio también, ahí en medio diario, con Gustavo Lorenzati, también hacía Zapping, que yo entré a fin en el 2002, fin del 2002, me acuerdo que era, laburé 10 años con Luis Hernán Ricosa y siempre de la mano, digamos, de Zapping y del deporte, tuve también la posibilidad, digamos, de ir desarrollando quizás otros contenidos, primero metiéndole mucha mujer a Zapping, porque yo hacía todas las notas que eran de mujeres haciendo deportes alternativos, entonces le metíamos boxeo, le metíamos patín, le metíamos de todo lo que las mujeres dicen, automovilismo, también hay muy buenas conductoras acá en la ciudad de Rosario, en zona sur, me acuerdo que, la verdad que era todo muy divertido, porque después yo terminaba haciendo también esas actividades, y bueno, Zapping también me dio la posibilidad de ir como fogueándome hasta que me animé a hacer mi producto, yo soñaba mañanita como si fuese Mariana de casa en su momento de Canal 13, pero bueno, las producciones independientes tienen un costo que se hace más difícil para nosotros porque venimos de periodismo independiente, porque hay que bancar el espacio, armar la producción, ir a buscar la publicidad, o sea, vos te recibís de periodista y... Es doble laburo. Claro, para ir a vender publicidad para poder bancar o postear este segmento, así que fue todo un desafío mañanita, fue como también un gran hijo para mí y dar un salto en mi carrera como para independizarme también en cierto modo y hacerme un producto. Bueno, por supuesto que mañanita hacer un programa diario de lunes a viernes, donde díamos información al instante, pasó de ser un espacio quizás donde tocábamos todos los temas porque ahí también estaban distintos columnistas donde teníamos deporte, actualidad, espectáculos, propuestas para el fin de semana, yo mañanita lo soñé también como un gran espacio para todas aquellas propuestas culturales que no tuviesen la posibilidad de llegar al 3 y al 5 porque viste como es la televisión abierta muchas veces llegan solamente los que cortan ticket y vos tenés un movimiento under que es enorme con gente tremendo y que por ahí tenía la posibilidad de mostrar lo que hacían entonces todo lo que eran muestras de arte por supuesto que las mostrábamos en mañanita y todos los invitados eran más que bienvenidos y a todos por supuesto que con mucho cariño y también para poder tener una hora y media diaria de televisión ¿verdad? como decíamos todos los días y por supuesto la realidad que te pega de frente a partir del 2010 empezamos con el gran problema de inseguridad nosotros empezamos a hacer también muchas coberturas sobre las denuncias que hacían los vecinos por aquellos reclamos que quedaban solamente en un número de expediente que yo me acuerdo siempre la anécdota de una señora que vivía o vive café rata casi avenida Godoy que tenía no más de 26 reclamos en el transcurso de 5 años por un árbol que le rompió toda la vereda de su casa y por ende se le metió adentro de su cocina y le está un desastre en su hogar entonces empezamos a hacer distintas averiguaciones ¿no? ¿por qué no se acude al llamado de los vecinos? ¿por qué no se resuelven los problemas? ¿por qué las denuncias quedan en la nada? y bueno nos fuimos metiendo en el día a día de la problemática de la ciudad de Rosario después situaciones personales que me fueron pasando porque fui víctima de la inseguridad más de una vez típica que te rompen el auto para ver sacarte el celular o para sacarte la cartera o sea como que nos fuimos acomodando la situación o a la modalidad delictiva de ese momento hasta que el 6 de marzo del 2012 yo ya venía trabajando naturalmente con el PRO porque nos encontrábamos con algunos concejales de ese momento pero también con toda una movida de laburo territorial donde con las vecinales los clubes yo siempre ponía el programa para poder conseguir a beneficio desde leche en polvo hasta ayuda quizás para comprar alguna prótesis de algún nene que se había quebrado en algún club y que los padres no podían pagarla digamos todo siempre tuvo que ver de la mano de lo social y me acuerdo que estaba por arrancar mañanita yo estaba embarazada de Mora viviendo en barrios Cuenaga y escuchamos a la noche unas detonaciones y cuando yo salgo mi mamutito que dormía en la puerta de casa lo encontré baleado con digamos un tiro que pasó de un lado para el otro directamente y sinceramente ahí sentí que la inseguridad no era digamos ni una sensación ni una estigmatización sino que estaba llegando y para quedarse y empecé a laburar mucho más profundo sobre para saber cómo es el sistema de cámaras de qué manera se contabilizaban los hechos delictivos por qué la gente no denunciaba ahí me llamó mucho la atención que por ejemplo en ese momento la provincia de Santa Fe era una de las provincias que menos denuncias tenía entonces cuando vos menos denuncias tenés es como que mejor puntaje podés demostrar y en realidad es que la gente cambió la modalidad de denunciar en vez de ir a la policía porque sabe que dan la nada va directamente a los medios de comunicación porque muchas veces se pueden resolver otras cuestiones en ese lugar y nació Mora en mayo terminé ese programa de hacer mañanita y me es como que me enlisté para colaborar en todos los temas que tuviesen que ver con la inseguridad que tuviesen que ver con la ciudad de Rosario que tuviesen que ver con el día a día de la incapacidad del Ejecutivo de resolver los problemas y acá me tenés Así que una propuesta fue directamente meterme a colaborar y después en el 2003 ha sido la posibilidad de la candidatura con todo lo que eso conlleva también ¿no? Totalmente la desconfianza pero involucrarte para poder resolver ¿Te sentiste no respetada en la campaña en algún momento como mujer como ninguneada como ¿sentiste la sensación en algún momento? Hay muchas cuestiones que no las podemos manejar nosotros y que en definitiva tiene que ver también con la posibilidad que te dan las redes sociales de esconderte detrás de cualquier nombre y tirar insultos para todo el mundo y denostar o destratar a quien se te ocurra ahí uno no lo puede manejar hay gente que estará más de acuerdo gente que estará menos de acuerdo pero es parte también de la comunicación que hoy se estila que la mayoría de las cosas pasan a través de las redes sociales siempre decimos si utilizáramos digamos las redes para poder solucionar creo que daríamos mucho más respuesta que la catarsis que por ahí se genera pero bueno es un espacio también y bienvenido sea la posibilidad de compartir estas cuestiones lo que yo sentí más que nada en cuanto a la presión que lo conté también en el recinto y que le agradezco a la política inclusive haberme hecho muchas preguntas sobre cómo quiero trabajar y hacia dónde quiero ir y también qué es lo que quiero dejar o sea más allá de lo que voy dejando en el día a día también está este legado que a mí se me escapa por alguna manera en el 2015 de llegar a ser intendenta de la ciudad de Rosario que eso fue una una batalla no solamente desde lo comunicacional sino también desde las propuestas y por supuesto desde el trabajo porque en ese momento yo tenía 39 años hacía un año y medio que estaba en política y tener la posibilidad de pelear en cierto modo una candidatura a intendente a muchos quizás le generaba dudas pero digamos las batallas había que darlas entre el ejecutivo y yo sinceramente quiero ser intendenta de la ciudad de Rosario para poder este demostrar que aunque muchos digan que en la política uno más uno no es dos bueno quiero ganar por aproximación aunque sea por llegar al 1,98 viste cuando decían quiero tener esa posibilidad te escucho un poquito mal ¿puede ser? ahí ahora sí viste que esto de teléfono a teléfono también tiene lo suyo sí totalmente totalmente te iba a preguntar justamente si si te habías quedado con ganas de ser intendenta de la ciudad totalmente sí sí y bueno esa presión en el 2015 donde a veces la cabeza te da pero el físico no las campañas tienen a veces un un costado este cuasi demencial porque la verdad es que siendo mamá con los chicos chiquitos bueno no tenía ni tres años este y realmente querer dar vuelta a la ciudad para bien me llevó a ponerle mucho de de mi interior ¿no? de mi emocional y llevarme todos los problemas en mis espaldas y me costó mucho también salir de esa presión y donde también pude trabajar desde la terapia porque yo me sentía a veces muy vulnerable ante situaciones de del contexto ¿no? este cuando te dicen bueno vos podés vos podés vos podés pero a veces sentís que se te escapa un poco eso de de las manos y porque yo me sentía como abusada ante ciertas situaciones y bueno pude trabajar desde algo muy muy interno una situación que la la pasé cuando era chiquita y que también me salta digamos el hecho de poder trabajar desde el consejo este un un proyecto que si bien se venía trabajando hace mucho no tenía digamos la formalidad de que fuese por un decreto para la municipalidad y una resolución para el consejo de poner tener una secretaría que se ocupase exclusivamente o una secretaría por poner un nombre formal ¿no? pero digamos un lugar de recepción para poder trabajar lo que es la violencia institucional la violencia de género el tema de los abusos este así que en ese sentido me sentí con con la necesidad de contar de que si bien a veces tenemos herramientas que podemos llamarle amor llamarle fe este hoy tenemos la herramienta de denunciar y poder acompañar a esas mujeres que quizás lo atravesaron o que lo están atravesando o que estuvieron a punto de atravesarlo y digo no no hay que dejar que el tiempo pase yo lo conté abiertamente sufrí abuso intrafamiliar a través de un primo que era más grande que yo tuve el acompañamiento de mis papás pudimos laburarlo desde el amor sobre todo desde el perdón y no desde la victimización porque como yo conté en muchísimos lugares más allá de de haber sido durante mucho tiempo yo era muy chica y tener el pánico o la amenaza de no contar porque lo peor que te pueden decir es no contés nada y es donde más uno tiene que ir a contar este lo pude digamos atravesar y trascender no desde la victimización porque se puede convivir y yo tuve una vida hermosa una infancia feliz una adolescencia plena una vida sexual sin ningún inconveniente pero claro al estar tan expuesta al sentir tanta presión al no poder manejar a veces estas situaciones que son muy de uno o sea y que quizás los que están ahí compartiendo con nosotros en este rato lo pueden haber vivenciado y donde claro mirás para allá y yo tenía a mis hijos después de haber atravesado este coreocarcinoma que fue un tumor en el útero y que justo o sea no fue casualidad fue una causalidad entonces es evidente que cuando un ser humano se calla el cuerpo habla y a mí todo esto me detona un trabajo de terapia de mucho tiempo y por eso le agradezco a la política que fue en definitiva lo que a mí me ayudó a poder sacar esta situación y a poder compartirla no esperando ni revuelo ni medios porque aparte fue en un contexto en donde en el recinto había muy poca gente eran más de las 9 de la noche estábamos con algunos colegas en Zoom nosotros en una sesión que fue muy emotiva y desde ahí partió estas ganas de poder decirlo y poder atravesarlo y así que le agradezco a la política poder poner blanco sobre oscuro algo que era muy interno mío pero que en definitiva espero que que sirva para fortalecer aquellas mujeres aquellos hombres aquellos niños adolescentes que quizás no tengan la posibilidad de contar con sus papás o con alguien en la familia que les crea y que puedan hacerlo a través de una oficina institucionalmente comprometida en estas cuestiones la verdad que te escucho hablar y una fortaleza tremenda la tuya de dos golpes muy fuertes muy duros no solamente en lo físico sino sino en el alma ¿no? porque hay gente que acompaña pero el que pone el cuerpo es uno sí sí es verdad te escuchaba hablar de esta de esta secretaría y está bueno esto de que esta secretaría tenga la posibilidad de que el que denuncia lo haga a través de un sobre donde quizás se siente un poco más protegido donde la persona que le reciba ese sobre lleve a cabo todo el seguimiento que sea una persona que esté capacitada para lo mismo eso me parece muy importante que hoy en día hace falta porque muchas de las denuncias quedan en la nada sí sí y nosotros tenemos antecedentes en la provincia como también a nivel nacional de que bueno de que la justicia por ahí no está a la altura de las circunstancias entonces cuando una mujer denuncia cuando una mujer toma el valor para poder acercarse y para poder contarlo y cuando lo haces más allá de que pasen más de 30 años como en mi caso es porque se viene de un proceso emocional muy grande muy movilizante entonces tener que exponerte a sentirte vulnerable después que vas a contar lo que es tan privado tan personal y tan doloroso al menos que puedas sentir de esa persona que va a recibir tu causa no sentirte más sola de lo que ya te quedaste porque no tenemos que olvidarnos que hoy por ejemplo en la provincia de Santa Fe mirá hace un rato me compartían algunos números en lo que tiene que ver con la violencia de género y los casos promedios que tenemos en tiempos de pandemia donde también ahí tenemos que entender que como decíamos al principio que la salud la economía la república está todo completamente atravesado por esta situación y tenemos un caso promedio diario de 143 contra mujeres denunciadas en distintos ámbitos o sea porque también las mujeres denuncian en la comisaría en la comisaría de la mujer en el Ministerio Público de la Comisión y en estos espérate y acá dice para agregarlo un poco más femicidios cometidos durante el periodo de aislamiento que se ha permitido obligatorio del 20 de marzo al 23 de julio por ejemplo las provincias que más femicidios han tenido en valores absolutos que tengo que decir con números certeros porque han sido cuantificados en Buenos Aires 37 en Santa Fe tenemos 12 en Tucumán 7 y en Misiones 6 y 5 de las víctimas eran niñas o sea son números que cuando vos lo ves plasmados en papel te das cuenta que estas herramientas formales del Estado sirven para poder contemplar estas situaciones que no hay que naturalizar ni caer en la banalidad ni del que dirán ni de por qué lo habrá hecho ni de prejuzgar por eso a veces para las mujeres tener lugares de relevancia en cualquier ámbito en cualquier estrato social porque digamos estas cuestiones yo también lo planteaba en este lugar o sea mi familia una familia laburante siempre comerciante clase media con problemas como todo el mundo pero siempre tratando de buscarle la vuelta y acá no hay estrato social que valga para un abuso intrafamiliar para la violencia de género para las situaciones de abuso entonces no pasa por levantar una bandera o porque tenga una energía política vas a ser más feminista que la otra no a todas nos puede pasar estemos donde estemos pertenezcamos a donde pertenezcamos así que hay que estar muy pero muy atentos a todos los llamados de atención de los niños las niñas los adolescentes los jóvenes de que como dije en el recinto para que no te pase para que no nos pase y para que no les pase así que bienvenidas en estas herramientas para poder acompañar estos procesos nos metemos ya prácticamente en el final ¿cómo te llevas con Pablo? ¿cómo te llevas con Hapkin? con el intendente me llevo bien siempre tuvimos una relación por afuera de la política como con la mayoría de todos los que han sido candidatos porque como te decía en un principio Mañanita ha sido un gran living donde hemos recibido a todos y siempre me gustaba a mí cuando hacía las notas poder buscar el lado B del candidato o del político y tanto con Pablo como en su momento con muchos concejales o con el mismo gobernador Mar Perotti que ha pasado por Mañanita más allá de que estaba Nacho Negri en ese momento haciéndole las preguntas políticas yo me metía más en el plano personal porque me gustaba saber digamos qué cuestiones los movilizaban los sensibilizaban o qué harían en caso de ahora bien entendiendo la situación que tenemos hoy por hoy y que asumió en diciembre yo tengo mi reclamo hacia el intendente como hacia el gobernador porque las elecciones fueron en junio del año pasado ellos sabían lo que iban a recibir y de qué manera ponerse a trabajar si nosotros vamos a las 100 propuestas sobre los 100 días que hizo Pablo en su momento seguimos por supuesto que muy complicados en la cuestión de materia de inseguridad convengamos que enero siempre se deja pasar arrancó febrero y esta pandemia nos sorprendió pero tenemos que ver los números de la inseguridad la falta de respuesta a un montón de situaciones que está todo puesto a la cuestión de la pandemia y lo entiendo y lo sabemos pero que todavía no se haya podido resolver la situación del transporte público en la ciudad de Rosario que los trabajadores de la salud todavía estén cortando clavos que no podamos tener reglas claras a la hora de poder tomar digamos un taxi o un remis porque todavía se sigue discutiendo la era de los remises truchos que tengamos otra balacera en el Ministerio Público de la acusación o sea son realmente situaciones que nos ponen en una oposición responsable donde le vamos a seguir parcando la cancha y en donde vamos a seguir trabajando en pos de la mejoría de la ciudad de Rosario pero sinceramente no le vamos a dejar pasar una él sabía a lo que se exponía él sabía lo que asumía hizo quizás una elección heroica desde lo que pudieron imponer comunicacionalmente que era la pelea de David contra Goliath pero Pablo Jappin con todo el respeto él es parte del Frente Puerdesista Cívico y Social hace 30 años yendo de Lari la coalición cívica después como diputado nacional se peleó con Lita después se animó digamos que experiencia política tiene y mucha así que yo espero mucho más del intendente de la ciudad de Rosario porque no le voy a dejar pasar una últimas dos la primera es cómo ves a la ciudad cómo ves a Rosario con triste 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 me duele Rosario me duele mucho Rosario me llena de de dolor pero como siempre digo la sensibilidad no es sinónimo de debilidad ¿está? tal cual Rosario sigue sangrando tuvimos hoy un asesinato de un chico en zona sur o sea lo leí en los diarios seguramente como lo viste vos como lo vieron muchos que llegó al ECA pasada la medianoche con con un tiro en la axila la semana pasada el homicidio de Eduardo Trasante que nos interesan las más de ciento y pico de muertes que tenemos en la ciudad de Rosario o sea todos por igual son todos ciudadanos en la ciudad de Rosario más allá que la justicia tiene que actuar y tiene que averiguar y tiene que saber el porqué de cada una de las situaciones de que es una persona a tu casa y te mate es raro de que haya balaceras por el territorio es raro de que tengamos usurpaciones de casas en lo que va del 2020 más de 400 usurpaciones en la pelea con las bandas que tienen nombre y apellido en Empalme en Ludueña en Nuevo Alberdi donde mueren inocentes donde los chicos son heridos donde tiene que ver no solamente con la usurpación del inmueble sino que cuando estas bandas delictivas que están linkeadas directamente al narcotráfico eligen un hogar seguramente ustedes vieron por Canal 3 un matrimonio con muchísimo miedo en el 7 de septiembre que le hayan bañado la casa porque saben que se la sacan y nosotros tenemos los datos del Ministerio Público de la Acusación donde cada usurpación tiene un inciso y todas tienen que ver con un raíz delictivo del cual no podemos seguir naturalizando no podemos acostumbrarnos a vivir con tánico y entristecernos cada vez que leemos una noticia de que matan como si fuese algo tan simple que le quitan la vida o sea a cualquiera nos puede pasar salimos de casa y no sabemos si volvemos y la verdad que en ese sentido siento mucho dolor pero si a Rosario la veo triste porque más allá de que con los protocolos puedan trabajar los bares se puede hacer la venta digital muchos estén buscando salir de su situación a través del emprendedorismo y es lo que siempre vamos a acompañarnos nosotros las ideas que puedan llegar a resolver o que puedan revolucionar o que realmente puedan estar acompañando a distintas familias desde cocinar en su casa desde fabricar barbijos como yo acá tengo el mío que me hizo mi amigo Tony Escobar con el que ando siempre porque bueno Tony él hace vestidos para fiestas imagínate que no tiene un peso de ingreso y tiene que pagar su alquiler bueno Fabián mi marido como vos sabés dijo acá en el barrio que tiene peluquería y él estuvo dos meses con la peluquería cerrada y bueno con un protocolo hoy gracias a Dios puede trabajar y puede pagar el sueldo a las chicas y puede pagar los impuestos pero cuántas personas hay que perdieron su empleo formal y que inclusive con ese DNU que sacó el presidente en su momento le han buscado la vuelta también como para que muchas personas pertenecen su trabajo o sea no se puede echar tenés que indemnizar doble o sea siempre como el pie puesto por arriba del que emprende o el que tiene un negocio o el que tiene un empresario así sea chiquitita o grande digamos siempre el gran problema del Estado queriendo te sacar más de lo que vos podés y la verdad que un silencio absoluto de todos los sindicatos a nivel nacional parecería que nadie se queja por la pandemia un silencio absoluto por parte de aquellos que realmente fueron siempre en contra de la República en donde no sabemos qué están haciendo en donde ni siquiera defienden a los trabajadores de la salud en todo el país para condenar su trabajo y todo lo que eso conlleva ¿no? Así que digo Rosario no está exenta de de la ignorancia de la nación y de la provincia porque nosotros cuando en su momento declamábamos y pedíamos seguridad de la mano de Patricia Bull y se trabajó hoy mucho en la ciudad de Rosario y siempre dijimos que faltaba un montón a través de herramientas que nos aseguren al menos vivir un poco más tranquilos y hoy esta pelea que tiene la ministra a nivel nacional con el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires quedamos completamente exentos porque todas las fuerzas de seguridad están puertas en el AMBA y otra vez volvemos a quedar en pelotas como santafesinos y no tenemos un gobernador ni un intendente que separen delante de los ministerios del país a nivel nacional y que pongan claro sobre oscuro para no decir las bolas sobre la mesa y que realmente respondan a nuestros reclamos entonces se puede hacer mucho más y yo entiendo que el reclamo tiene que ser entre todos manteniendo nuestras diferencias pero veo mucha tibieza mucha tibieza por parte del intendente y del gobernador que hace de junio que sabían lo que recibían que fueron parte del problema y que realmente el socialismo bueno es todo lo que nos ha dejado lastimosamente y que parecería ser lo mismo o sea yo no me quiero imaginar si el año pasado a esta altura hubiese gobernado a Mónica Fein cuando ella dijo que no es que imatecemos Rosario por las muertes allá por el 2013 que dijo de nuevo en el 2015 con un dólar a 130 con un riesgo país que ya superó cualquier expectativa con los sindicatos dormidos realmente me da tristeza mi ciudad pero me llena de fuerza para seguir adelante y no flaquear y no flaquear y hacer los reclamos que tenga que hacer a mi partido al intendente al gobernador y sobre todo poder llegar a las esferas nacionales que están viendo a ver quién es amigo de quién o peleándose entre ellos siempre en la clase media y es siempre la más perjudicada ¿vos me escuchás? Sí, yo te escucho re bien te me colgaste vos porque se me colgó la pantalla con con tu imagen se me congeló la última que te quería hacer es cómo te ves vos de acá a cuatro años es difícil hacer futurología sobre todo porque con esta situación no sabemos qué nos va a deparar el destino mañana viste que esto es un día a día y por supuesto tenemos que que ir barajando las situaciones como para no flaquear y no caer en ese intento sí a cuatro años me veo trabajando de la misma manera poniéndole energía al pecho al cuerpo y la mente a todo lo que esté a mi alcance sí me veo creyendo que podemos dejarle a nuestros hijos una sociedad y y un presente mejor que va de la mano al futuro y que si sigo en política porque por supuesto como te dije algo antes me gustaría seguir trabajando y poniendo todo de mí para poder llegar al ejecutivo no sé en qué momento pero si es en política que también sea con la confianza de la gente y con esta posibilidad de seguir ocupando los espacios que estén a mi altura por otro lado entiendo que pensar a cuatro años es utópico pero no pierdo las esperanzas no pierdo poder trabajar en relación a la desigualdad poder trabajar en la unión todos sabemos que la grieta puede llegar a ser un negocio comunicacional pero no es negocio para los argentinos y en ese sentido transitar de la mejor manera mi trabajo y el día a día así que a disposición para poder terminar este año de la mejor manera aquellos que nos están escuchando que nos están viendo saben que cuentan conmigo con el bloque y que por supuesto somos una oficina de puertas abiertas como siempre le digo a Nico a Agusti que trabajan conmigo en ese sentido somos un equipo quizás reducido pero con los mismos sentimientos y con las mismas ganas de poder crecer y de poder posicionar a Rosario en lo que alguna vez fue o intentó ser allá por la década del 90 cuando se nos comparaba con Barcelona y que tuvimos la capacidad de quizás elegir mal o dejar el futuro de la ciudad en manos de algunos que hicieron solamente negocios y todos queremos vivir acá porque amamos esta ciudad porque la defendemos porque nos dio muchas posibilidades tanto a vos como a mí Nico y a mucha gente y no queremos perder ni este amor ni estas ganas y sobre todo la libertad que es lo que siento que hoy tenemos en juego no perder la libertad insisto la salud la economía y la república pero tenemos en juego la libertad y es lo que como ciudadanos estemos donde estemos no tenemos que permitir que nos avasallen Anita un placer para mí entrevistarte vamos a seguir en contacto seguramente no va a ser la última sí te agradezco de todo corazón este tiempo no al contrario estás loco nos vemos muchas gracias bueno un beso enorme y gracias a vos por el tiempo y a disposición y bueno seguimos en contacto dale un beso chau chau bien así pasaba Anita Martínez concejal del partido del PRO espero espero que lo hayan disfrutado la pueden volver a ver próximamente en gente sin swing punto com